a la mierda a la mierda a la mierda mierda ah no mi lucas no se no entiendo nada no ya sabe mano ese juego me acabo me fui a mirar por pagar plata bien? si mucha plata? si si huevon por 200 adiós o porque ya gané ya gané creo no? pero viste esta saliendo visita mano huevon huevon se vino mano ya se vino mano se vino el busque del visitante perro veis volvio ya poco a poco poco a poco comencé a chapar la vaina se vino se vino tranquilos confíen en mi mano voy a llegar a mil no esto es una mierda mano esto es una mierda esto es una mierda pero la fusión venga al toque al toque lo logramos? lo logramos? lo logramos? por favor y es hora de gritar gol ¡VAMOS MIJA! ¡VAMOS MIJA! ¡VAMOS! 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 ¡Lo cagaron, weón! ¡No, mano! ¿Qué chucha me hacen ver? No, para eso me hacen que baje el Discord ¡Oh! ¿Cómo se hace esto, mano? ¡Mano, se rompe! ¡Tengo miedo, weón! ¡Al suelo y patealo! ¡Wow! ¡Este me da muchas energías! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Qué buen sabor, gamer! ¡Alta en azúcar! Topar bebidas alcohólicas en exceso es dañino ¡Así que nada, autorreire, hermano! Y nada, ya pasar la chera, sacar clips ¡PARA VETANOS! ¡PAAA! 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 ¡PINCHO! ¡Multiplícame todo! ¡Multiplícame todo! ¡Dame el amor! ¡Dame anal! ¡Verde, verde! ¡Uy! ¡Dame el anal! ¡Sí! Ayí, 6mayuda! Uf, esa multiplicación de esas damosciones... ¡¡¡CAAO!!! ¡¡AAW! ¡¿CAAO? ¿Uf! Yo no sé que eras gay, por eso te veía ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Yo también creí que eras gay Oh hermano Yo también pensé que esta era una comunidad LGTB Ay Atrapada Ay, ayuda Si, te voy a pagar, ser mi putita Diego, 600 lucas, Dieguito Pero nos calmamos Nos calmamos, no me desespero Estoy ahí con la chica Si, quieres lo comido Dime, te voy a pagar Dime, te voy a estudiar OH HIJO DE PUTA MAMOS Hubiera nominado a esta peruana japonesa que también estuviera en Twitch A ver PUT ф Que rico eh JAJAJAJAJAJA Ay, perro, que chucha fue wego Diegluquitas al 0 Diegluquitas al 0 Pero por que comienzas a hacer eso ¿Por qué en esta jugada tú has decidido ir al cero? Porque no quiero ir al cero Ah, también juegas con las secuencias de acá arriba Ya, entonces si está acá 27, 27 es... Acá Acá Entonces lo más probable es que salga upper frame No, se puede dar la vuelta completa o pueda que no Ah, ya entendí Ese es el orden que está acá ¿Ves? Lo que dije ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! A ver este Oye, ¿qué fue con TikTok? ¿Está en negro? Como el culo de tu hermana ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Bien? ¿Otra vez bien? ¿Ya salió un huerfanito? Sí, ya cayó ¿Y cuándo? ¡Ahhh! ¡Uy, mierda! ¡No lo puedo creer, huevón! ¡Uy, qué! ¿Por qué? ¡Papá! No, porque yo creo... Mi mamá está despierta ¿Verdad que es España? ¿Viste el orden que mandé? Mi mamá está molesta, ¿no? Porque estás haciendo esto Mamita, pero... Este es mi chamba, mamita ¡Respeta, mi mamá! De verdad, mamita Hoy yo estoy con el papá Es parte de mi contrato hacer esto, mamá Si te quieres quejar Quejate con Betano, mamita ¡Crezca el dinero, mamita! Yo te lo juro Compro la casita Que tanto te lo dije de niño No, mamá Nunca te he dicho eso, ¿no? ¡Jajaja! ¡Nunca le he dicho eso! No, no, no... ¡Uy, qué! No sé qué es el espate Lo deja ver porno, pego y este, jaque Puta madre ¿Qué hace? Duplica, le pegue y ese algo y duplica Oh, pero todos están bien 200 minutos ¿Qué hace? Dios, Dios, Dios Esperadme que tienes!? Podo hacer pe... My Niki Challenge Encúchame, pero fue idea de todo Instítenme, me negóEP No entiendo, llame En serio? Dime caso... Aquí? Claro! ¡Uno! ¡Miano! 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 ¡Celebras' Diego! ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡Déjalo ser! ¡Ya ganaste! ¡Te dije! ¡Aaah! Vamos al rojo y azul ¡Ya mano! ¡Entro ahorita, mano! ¡Puta! ¡Hasta que tengo un presentimiento, mano! ¡Uuu! ¡Ya! Y si pierdo? ¡Se retira! Me quito igual, no pasa nada ¡Ya! ¡Rojo! Mano! ¡Rojo! ¡500 al rojo! ¡Puta! No, 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 no! No, no, no! Unos más, uno más! No escucho! A bomull對啊! Ya retirate! Entramos en lima, entramos en lima Ya, listo Oye, he bajado a papada, perro No creían en mí, mira, yo no soy tan gordo como antes, juegón Ya no soy tan gordo, mira, mira mi panza ¿Ves? Yo no soy tan gordo, weón Ah, y eso que no estoy entrenando nada, tengo que entrenar, weón No creían en mí, mira Discord, a ver, miro Discord A ver qué hay en Discord, a ver Oh, dejen de editar huevadas, firme, mano, ah Oh, yo de verdad les pido de corazón, mano Que dejen de editar huevadas, mano Yo les pido, de verdad El rey del mewin no es Edith, mierda Si es Edith, weón Si es Edith, si es Edith, si es Edith Gente, ahora cuando cambiamos nuestra suerte 10 lucas, 10 lucas 10 lucas 10 lucas 10 lucas, no para el... 10 lucas 10 lucas Es una mierda, te lo juro La otra ¿Qué? No sé porque no la encuentro 11 lucas 11 lucas 11 lucas 10 lucas 11 lucas 13 lucas 10 lucas 11 lucas 11 lucas 11 lucas 11 lucas 11 lucas 11 lucas ¿Qué fue, mano? Concha su madre Señor Diego Galiaga, soy del área de Trade Marketing Habíamos pactado correo electrónico en que realizarías un unboxing de producto o mención Pero estás haciendo todo lo contrario, botaste el Volt al piso Me estoy comunicando contigo por vía telefónica y no recibí respuesta Me dijeron que podía comunicarme por esta plataforma Wey, yo qué culpa tengo de andar pensando en pito todo el día Mano, qué paita esos streamers que se visten como mujeres, mano De verdad, yo gracias a Dios nunca me he vestido como mujer, wey Vean al pincho todos los que se visten como mujeres, wey Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD No me daba vergüenza A la huevada Creador contenido Yoha Yoha Hablando huevada Hablando huevada Yossi Martínez Me quito Capaz se repita ¿Quién sabe? Oh, tú eres bien enfermo a la firme, weón Mira, confía, confía, confía Ah, caí por acá Oh, este don es bien enfermo, mano ¿Qué? No, tranqui, no va a pasar No va a pasar No va a pasar ¡Ay, Dios mío, le va a pasar! Iba a pasar Ya, no pasa nada No pasa nada si perdemos Porque estamos de recontra winner ¿Perdimos? No, ¿sí? Sí perdimos, mira que chuchón Mira que chuchón A la mierda A la mierda Mierda A la mu... Oh, no, mi Lucas ¿En qué momento vení? No sé, no entiendo nada Yo veo que mi plata crece ¡Ya! 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 ¡Ya!